El informativo para los oyentes que nos escuchan desde Europa. Bien, ahí ya estuvo la presentación, Pablo, si te doy el pase para que desarrolles todas las informaciones. Bien, bien, acá estamos en vivo entonces. Bien. Bien, la oposición argentina aprueba un aumento de las jubilaciones que Milley promete vetar. Que Milley promete vetar. Feas palabras de Miguel, de Milley, al decir justamente los motivos por los cuales quería dejar de lado este tipo de sanción. Las bancadas opositoras se unen para impulsar en la Cámara de Diputados una iniciativa que permite que los jubilados recuperen ingresos y que ahora pasa al Senado. Otra noticia, también de Milley, afirmó que renunciará al derecho de una jubilación de privilegio. Tras la medida, la medida de sanción del proyecto que busca establecer una nueva fórmula jubilatoria, la oficina del presidente, cuestionó a los legisladores que votaron en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio. Última noticia y tiene que ver con el deporte de una joven argentina. Emilia Acosta, una gimnasta argentina de tan solo 15 años de edad, que viaja por el mundo con el sueño de ganar una medalla olímpica. La rafaelina es una promesa del deporte argentino. Recientemente se destacó en los Panamericanos de Colombia, donde obtuvo medalla de plata y medalla de bronce. Ella despliega su talento por destinos exóticos del mundo. Entre ellos, acaba de venir en un viaje de China, de Japón, en las cuales pudo entrenarse con los mejores gimnastas del planeta. Así que esperemos que para los Juegos Olímpicos de París, tener alguna medalla a través de esta jovencita, Emilia Acosta, Santa Fecina, que nos representa. Con esto cerramos el panorama internacional. Bien, yo voy a agregar algo que puedo incorporarse tal vez a este panorama. Tiene que ver con la actualidad en Entre Ríos. Y la caja de jubilaciones, especialmente de Entre Ríos, que ha provocado o está en un revuelo. En una conferencia de prensa realizada en la Casa de Gobierno, el ministro Toroncoso explicó que para que el sistema funcione como debería funcionar, la cantidad ideal de activos sobre pasivos debe ser de cuatro activos sosteniendo a un pasivo. Pero actualmente estamos en 1,89 sobre 1, es decir, menos de la mitad del ideal. Agregó que tenemos el orgullo de sostener un promedio de jubilaciones que supera por 3 al sistema de jubilaciones de la Nación, señaló Toroncoso. Sin embargo, todo esto ha provocado, claro, un revuelo en los gremios docentes y trabajadores estatales, porque esto llevaría a que se eleve el aporte de los trabajadores, y especialmente, aunque tengan ya su jubilación, deberían seguir aportando unos años más para poder sostener la caja de jubilaciones en verde, diríamos, ya que otros lo dicen a veces en rojo. Esta es una noticia que está provocando aquí, en Entre Ríos al menos, mucha controversia.